Café de la Tarde Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente con Café de la Tarde y para hoy, alrededor de las 15 y 30, se pautó un encuentro en Plaza de Mayo por Santiago Maldonado. Recordemos que tanto la familia como algunas organizaciones de derechos humanos habían dicho que no habían llamado el día de ayer y no lo harían hoy tampoco porque no había clima para marchar, sino para, bueno, seguir adelante con la investigación. Sin embargo, hubo algunas agrupaciones que lo hicieron. Exactamente, parte de Encuentro Memoria Verdad y Justicia y también agrupaciones de izquierda decidieron convocarse a IG en Plaza de Mayo en donde está nuestro compañero Nacho Grimaldi. En este momento, Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Elio Diego. Estamos efectivamente, como ustedes decían, en Plaza de Mayo estamos viviendo un clima especial, a que yo diría un clima de contraste. Para que llegue una idea, entre la Casa Rosada y la Pirámide de Mayo hay una reja, esa es una gran divisoria. Por un lado, en la Casa Rosada se respira un clima de silencio, un clima cauteloso. Es verdad que hoy por la mañana hubo un encuentro entre Mauricio Macri y el Ministro de Justicia, Germán Garabano, en el que expresaron su preocupación por la investigación de Santiago Maldonado. Y del otro lado de la reja, hace minutos nada más, alrededor de la Pirámide de Mayo, terminó la ronda habitual de todos los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Pero hubo una cosa que no fue habitual, algo inusual. Más gente de lo normal. Muchas personas que habitualmente no participan de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, esta vez se ilusionen y las acompañaron. Esto terminó hace minutos y ahora se aguarda por el comienzo de un nuevo acto. El acto que ustedes decían antes de saludarme, el acto que se iba a realizar ayer, bueno, tendrá lugar hoy aquí en la Plaza de Mayo. Vemos varias banderas de partidos políticos, mayoritariamente de izquierda, y algunas agrupaciones de derechos humanos, como el encuentro, memoria, verdad y justicia. Nacho, ¿hay una consigna clara, específica para este acto? La consigna en realidad es la de espera, la de que se haga justicia por Santiago Maldonado. Tienen cautela, como lo manifestaron los familiares de Santiago Maldonado, quienes no convocaron a este acto, pero la consigna no termina de ser clara, sí es cautelosa, porque recordemos, tenemos que ir a los hechos. Mañana comenzará la autopsia, una autopsia fundamental en este caso, en la que vamos a tener tres respuestas a tres incógnitas claves. Primero, si el cuerpo encontrado coincide con el ADN de Santiago Maldonado. Segundo, la causa de muerte de ese cuerpo. Si fue por un golpe mortal o si murió ahogado en el río Chubut. Y tercero, la data de muerte. Tal cual, Nacho, es tal cual lo que vos estás diciendo. Por eso, y sobre todo por la primer causa que vos mencionaste, que todavía la familia no ha reconocido el cuerpo como el cuerpo de Santiago Maldonado, es que pidió prudencia al respecto y que dijeron que ellos no convocaban a esta marcha porque en realidad todavía no han reconocido el cuerpo. En principio, la gente que está allí reunida, en su totalidad, está allí en reclamo por verdad y justicia en el caso de Santiago Maldonado o hay algún otro reclamo también que se entrecruza en esta marcha? Claro, primero es la aparición de Santiago Maldonado, que se clarezca el caso. Y lo segundo también, hay reclamos contra el gobierno, contra Mauricio Macri, contra Patricia Bullrich y el accionar de la gendarmería. Son reclamos que se vienen dando desde el día uno, no es nada nuevo en la protesta que siempre realizan las agrupaciones de izquierda en torno al caso de Santiago Maldonado. En estos momentos ya están terminando de probar el audio, en minutos nada más va a comenzar el acto que se iba a realizar ayer, pero por la polémica desatada entre las agrupaciones de derechos humanos, tales como madres, abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de Maldonado, con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se tuvo que realizar hoy y ya va a comenzar, comenzar en minutos nada más. Nacho, te quería preguntar por el clima, hablabas antes, claro, de la ronda habitual de madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida, una de las referentes de la agrupación, había señalado que, bueno, no quería que se haga un uso de esa ronda, que no quería que ningún político vaya a hacer allí el cierre de campaña. ¿Cómo fue ese clima? Decías, hubo gente más del habitual en el caso de la ronda de madres. ¿Cómo fue el clima? Sí, claramente hubo más gente que lo habitual, estaban las madres liderando esa ronda con sus pañuelos y sus habituales banderas, pero también las personas que se sumaron tenían los carteles que pedían por la aparición de Santiago Maldonado. Hubo políticos, ahí vimos a dos diputados de la izquierda, estamos hablando de Juan Carlos Jordano y el candidato Luis Zamora, estaban presentes en esa ronda, van a estar también en el acto que comenzará en minutos nada más. Y mientras se realizaba la ronda de las madres de Plaza de Mayo, alrededor esperaban a que ellas terminen todos los partidos de izquierda con sus banderas. Ahora ya se fueron las madres, no quedó ninguna porque no quieren participar de este acto y quedaron solamente, como decíamos, estas agrupaciones partidarias. Vemos muchísimas banderas, no solamente de partidos políticos y de agrupaciones de derechos humanos que adhirieron a este movimiento, sino también algunos sindicatos. Vemos, habían banderas de ATE y de Cipreva. Nacho, ¿cuál es el despliegue de seguridad? Ayer veíamos que en los alrededores de la Plaza de Mayo estaba lleno de personal policial uniformado y no sabemos si de civil también. Hoy, ¿cómo es ese operativo de seguridad? No hay demasiada policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sí podemos decir es que los accesos a la Plaza de Mayo, tanto la Diagonal Norte como la Diagonal Sur y la Avenida de Mayo están bloqueados por estos manifestantes. También decíamos que en cuanto a la seguridad del perímetro dentro de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada está bloqueada, está encerrada entre estas rejas y es por eso que nosotros mencionábamos este clima de contraste, un clima silencioso por un lado y por otro un clima ruidoso, un clima de protesta. Desde aquí vemos, sí, bueno, algo convocatoria de gente por supuesto, pero también algunos huecos. ¿Cómo lo ves vos desde allí? ¿Qué cantidad de gente estimás que se ha convocado? ¿Crees que fue bastante gente o no? Mira, antes de salir al aire conversamos con estos diputados de la izquierda que te mencionaba, Helio, con Juan Carlos Giordano y Luis Zamora, y ellos me decían que si este acto se hubiese realizado ayer en el horario que ellos querían, que era las 18 horas, iba a ser más masivo. Hoy lo tuvieron que realizar a las 16, ya están unos minutos atrasados y por eso es que todavía no está llegando la gente que ellos esperarían que asistiese a este acto, entienden que es un horario de trabajo para el común de la gente, todavía no es tan masiva, hay huecos, hay mucha gente joven, predomina la gente joven, y esto quizás también tiene que ver con la polémica entre las distintas agrupaciones. Convengamos que asociaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tienden a atraer gente de mayor edad. Estas cuestiones más partidarias, más políticas, tienen un público más juvenil y es por eso que se acercan acá a la Casa Rosada, al acto que decíamos fue el que se suspendió ayer y que tendrá en minutos nada más lugar en la Plaza de Mayo. Acá hay algo bastante particular, como él decía, los diputados de izquierda dicen, si lo hubiéramos hecho ayer a las 18 horas, la familia fue bastante clara con que no quería ninguna movilización, Madres de Plaza de Mayo dijo que no llamaban a ninguna movilización, Abuelas de Plaza de Mayo dijo que no querían ninguna movilización. Realmente a veces los partidos de izquierda o los líderes de esos partidos, es medio extraño su proceder, porque si la familia no quiere que haya marchas, ellos por qué realizan esta marcha, ¿pudiste hablar con ellos? O sea, ¿qué explicación te dieron? La explicación es que la cautela que tienen los familiares de Maldonado no es la misma que manejan estos encuentros, no es la misma que manejan los partidos de izquierda. Si bien la familia Maldonado ayer en la conferencia de prensa se manifestó en contra del gobierno y en contra de candidatos del gobierno como Elisa Carrió, todavía están siendo reticentes a la hora de dar confirmaciones. Sin embargo, dentro del público presente en esta marcha, en este acto, si bien no lo dicen textualmente, ya lo han manifestado muchísimas veces e indican todo su malestar con la gendarmería, por ende con el gobierno. Maldonado, la familia Maldonado, no quiere ser representada con un partido político. Y eso es lo que les molesta. Tal cual. Y esto que estás diciendo vos, Nacho, que responsabilizan al gobierno y también a gendarmería, se ve claramente en alguna de las banderas que recién, mientras hacían un paneo de la situación, leíamos. Y también las pintadas que vemos allí en el Cabildo, que si no me equivoco fueron hechas en el día de ayer, ¿no? Claro, Elio, eso te iba a decir. Yo supongo que movimientos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y mismo también los familiares de Santiago Maldonado van a repudriar todas estas pintadas en un monumento histórico de nuestro país como es el Cabildo. Esto no tiene nada que ver con el deseo de la aparición con vida de Santiago Maldonado y también con el deseo de que se esclarezca este caso. No tiene nada que ver con el reclamo de los familiares. Pero estas son las cosas que ocurren cuando una causa humanitaria se lleva a un extremo tan politizado y de tan fanatismo que nada tiene que ver con el deseo de la aparición de Santiago. Y es por eso también el motivo de las diferencias entre Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con los convocantes de la marcha de hoy. Sí, aclaremos igual que estamos hablando de un grupito, ¿no? De un grupito eran... No sé, muchachos. Son un par de... Ayer, bueno, era un grupito... Pero sabés que era el MST más, Alejandro Bodar, que incluso tuvo discusiones fuertes por Twitter, que le decían, ¿por qué fuiste? Y él decía, nosotros hacemos lo que queremos, vamos... No, pero usted va hablando de las pintadas, digo, yo no sé, esto no representa seguramente a ninguno de los que están... Creo que fue una chica que se puso a pintar. Bueno, por eso digo. Y yo creo que la policía no actúa tampoco para no generar un disturbio. Ningún tipo de desmanes. Pero además, además de las pintadas que vemos ahora en el Cabildo, de las que nos estaba recién relatando Nacho, también si vemos alguna de las banderas que hoy tienen los partidos de izquierda, más allá de hablar de, obviamente, de su propia agrupación, también hablan y responsabilizan al Estado y a Gendarmería. Allí veíamos y leíamos algunas, ¿no? O sea que es claro el mensaje que quieren dar hoy en esta marcha. Sí, lo que yo creo que se abre es un compás de espera, ¿no? Ahora que apareció un cuerpo. Que de hecho la propia familia lo está abriendo en el momento de que, bueno, ellos dicen, nosotros no convocamos a ninguna marcha, no tenemos ni ánimo para hacerlo. Se abre un compás de espera, aparece el cuerpo, estás justicia trabajando con todo este peritaje. Realmente, ponerse en este momento a generar marcha, igual no se ve demasiada gente realmente. No, bueno, pero es lo que... Nacho, ¿vos nos estás escuchando? Sí, ahí los escucho. Antes había perdido el audio, ya lo retomamos. No, no, está perfecto. No, estábamos hablando justamente del reclamo y en realidad lo que intentaban señalar algunas agrupaciones de izquierda que hoy están allí con la responsabilidad del Estado o la responsabilidad de Gendarmería, cuando en realidad lo que necesita y pide la familia en este momento es un poco de silencio y espera y paciencia para realmente conocer qué es lo que sucedió y además conocer sobre todo la identidad de este cuerpo que han hallado. Es que claro, Elio, lo dijo ayer Sergio Maldonado, haciendo referencia a nuestro error, a la función de los periodistas que muchas veces tenemos que hablar, pero tenemos que hablar con sentido. Lo mencionábamos antes, mañana a las 9 y media va a comenzar esa autopsia tan importante que va a arrojar tres datos claves. Primero, si el cuerpo que se encontró es el de Santiago Maldonado, fundamental. Y en base a eso después también se va a discutir qué fue lo que pasó entonces con ese cuerpo, si la Gendarmería tuvo que ver o no, es decir, cómo murió ese cuerpo, cómo perdió la vida, si se ahogó, si fue a causa de algún golpe mortal, no sabemos. Y luego también la data de muerte, porque la data de muerte va a dar respuesta a si el cuerpo fue plantado en el lugar donde fue hallado o no. Hay muchísimas cosas, hay una investigación todavía en curso que le falta un montón y es muy difícil dar una precisión y apuntar certeramente contra un sector, contra un funcionario o contra una fuerza de seguridad. De todos modos, hay que decir que en ese sentido la familia desde el minuto uno apuntó contra Gendarmería y contra, bueno, en representación de Gendarmería, como representante del Estado Nacional, contra el Estado Nacional. Contra Patricia Ulrich. Bueno, digamos, eso hay que decirlo, independientemente de que no hayan llamado a esta marcha. Estamos claras, está clarísimo. Esa mirada la comparte sin duda con lo que allí se señala. Esa es la llave, digamos. Sí, pero es curioso también el discurso de Sergio Maldonado, cómo también evolucionó durante los distintos momentos de esta investigación, durante estos 80 días. Primero es verdad, como vos decías, Diego apuntaba más y señalaba contra la Gendarmería. Probablemente nosotros no lo sabemos y lo siga pensando, no lo sabemos. Pero ahora es mucho más cauteloso. Tal cual. Bueno, allí están apostándose en este camión que han puesto allí como escenario. ¿Se sabe quiénes serán los oradores en esta marcha, Nacho? Bueno, todavía no lo pudieron precisar. No tiene una organización muy armada. Yo supongo que serán los diputados presentes y los representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Recién hacíamos una recorrida por toda la plaza y no los vimos. Suponemos que ya deben estar apostados, preparando sus últimos discursos, los que darán en este momento. Probaban el audio. Ya está todo preparado, así que supongo que en muy pocos minutos comenzará el acto. Bien, Nacho. Impecable. Como siempre, vamos a estar volviendo seguramente en un ratito nada más. Cuando comience seguramente el acto, iremos allí. Cualquier cosa nos avisas. Un abrazo. Gracias, Nacho. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Bueno, hasta allí. Entonces, esta marcha que se suspendió en el día de ayer se está llevando a cabo en el día de hoy con agrupaciones de izquierda. Lamentablemente, la política mete la cola siempre y sobre todo, y no podemos dejar de lado, que estamos a tres días de unas elecciones legislativas. Además, como decía Víctor, la familia ya expresamente dijo que no convocaban a ninguna manifestación, a ninguna marcha, que hasta que no le confirmen si ese cuerpo es o no es de Santiago, no... Yo creo que ahí está el punto. Ahí está el punto. Porque además, sin dudas, es un hecho que tiene connotaciones políticas. O sea, eso también no hay manera de taparlo. Digamos, lo tiene. Ahora sí es cierto que se da en el marco del último día de cara ya a las campañas, a las elecciones legislativas de medio término. Es que, evidentemente, como la madre de Plaza Mayo, que pedían que nadie cerrara la campaña ahí, y los muchachos lo están haciendo, digamos. Lo dijo tal cual. Lo dijo así. Sí, sí, sí. Nora Cortina dijo exactamente eso. Que nadie venga... Yo escucho que se ha convocado a la plaza a diversos partidos. Espero que no vayan a pretender hacer un cierre de campaña hoy en Plaza de Mayo, porque lo saco de una patada ahí, dijo, ¿no? Por eso digo, o sea, Luisa Mora y el otro partido de izquierda, que no recuerdo cuál era... Con Carlos Jordán. Con Carlos Jordán. Fueron a cerrar la campaña ahí. Digo, podrían no haberlo hecho. No era necesario. Y algo que agregó, dice, hace 41 años que vamos a la plaza. Hay políticos que no fueron nunca a Plaza de Mayo a acompañarnos por nuestro reclamo de memoria, verdad y justicia. Esperemos que hoy no vayan a hacer uso de la plaza para sus beneficios políticos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que no habló Cristina, ¿no? No dijo nada. Actuó con mucha mesura. Que no es quizá lo acostumbró. No dijo nada. El último reportaje fue el martes antes de la saco de la puerta. Es que te diría que todos suspendieron. Todos suspendieron. No, pero Vidal habló. Siguieron hablando, digamos, suspendieron los actos, pero hoy hubo... Ayer y hoy hubo reportajes. Y Cristina no tuvo... No apareció en ninguna radio, en ningún lado, para dar su parecida sobre esto. A mí me llamó la atención que no tenga... Seguramente tiene un montón de cosas para decir, pero que no haya querido dar su opinión sobre el tema. Sí, es cierto. Bueno, vamos a seguir con el tema, por supuesto. Gracias.